Queridos hermanos, buenas noches. En primer lugar, darle gracias a Dios por haber podido participar en el preestreno de la película Garbandal, que realmente ha sido algo maravilloso para mi vida como sacerdote. No pensé, no conocía de verdad todos estos acontecimientos de este estudio realizado y que me ha quedado impresionado. En primer lugar, lo que más ha impactado en mi vida como sacerdote es ese amor, una vez más, de nuestra madre, la Virgen María, a través de estas apariciones. Y luego también el hecho de la llamada y la exhortación amorosa que toda mamá hace a sus hijos para los sacerdotes de poder ser instrumentos de Dios y no ser motivo de escándalo y de tropiezo para la Iglesia ni para nuestros hermanos felices. Y realmente para mí la experiencia de poder conocer ese milagro de la presencia de Jesús en la Eucaristía en la boca de esta joven Conchita me impactó muchísimo como una forma también de renovar en mi corazón la fe absoluta de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es hermoso para mí ver esa presencia de amor de la Virgen, de toda mamá, pero sobre todo también el hecho de que ella siempre ponía en primer lugar el deseo del corazón de su hijo, de ese Jesús que quiere también nuestra salvación.